Esta es la mentira que los había inmerso. El tema del montacarga, que nosotros lo hemos contado acá, es porque él los dilataba, entre otras cosas, diciéndole no, papá, mamá, mirá, se dilató un poquito, ¿por qué? Porque hay que pedir turno para subir las cosas en el montacarga. ¿Entendés? Y en el montacarga era mentira. Sí, un día era el montacarga, un día era el piso, un día era la embajada, un día porque todo era una mentira que imagínense cómo terminó y cómo explotó. Está Blanca Ugelman, que es perito psiquiatra forense. ¿Prenunciamiento apellido? Sí. ¿Cómo estás, Blanca? Gracias por venir. Bien, no, gracias a ustedes por estar. ¿Qué es la mente de un psicópata, de una persona que planificó y que actuó sobre los hechos, que no pudo resistir? Porque uno no puede entender cómo no poder resistir o no bancar la presión de los padres, de decirle, mirá, mamá, papá, pasó esto, o dentro de ese mundo de mentiras, poner una mentira superadora como para llegar a ese momento extremo de tener que matar. ¿Qué estás viendo acá? Varias cosas. Primero que ya no había más mentiras. Él mismo se fue entrampando, ¿sí? O sea, más allá del dinero, yo creo que acá el móvil, en un caso como este, porque este está abierto a prueba y no quiero que nadie me diga nada, yo creo que el móvil psicológico, psiquiátrico, es no tengo más mentiras que decir. Ah. ¿Sí? Se me terminaron las mentiras. Se me terminaron las mentiras. Claro. O sea, me tengo que enfrentar con vos, decirte qué es lo que hice y cómo te traicioné. Claro. Esto no lo podía hacer. El padre estaba presionando, bien, legítimamente, la madre parecía tener una postura más pasiva, pero yo te pregunto, ¿por qué ninguno de los dos fue capaz de llamar a verga hermano? Y porque... No. No lo podemos saber. Claro, confiaban en él. Pero perdón, era un hijo que tenía un poder. Claro. Gente mayor, el papá con una cierta dificultad. Bueno, pero eso no lo hicieron. Y tal vez lo respetaban o creían en él, porque yo también, vos me podés delegar algo a mí y confías en que yo lo voy a resolver y ya tendrías que entrar en un terreno de desconfianza hacia tu propio hijo. El tema es esto, se gesta en un momento, porque no hay más mentiras, o es algo que te puede ir brotando en la cabeza porque el tipo le deja un mensaje, hola, papucho, estoy yendo a casa. Iba a la casa con un revuelve a matarlos. Sí, vos partís del principio que, aparentemente, según este accionar, sería una personalidad de tipo psicopática. Ah. Y las personalidades de tipo psicopáticas no tienen sentimientos. ¿Nunca? ¿O la mentira y la falta de posibilidades de resolver lo lleva a eso? Porque tal vez vos lo ves de otro lugar, vos sos psiquiatra, y nosotros lo vemos desde una cuestión sentimental. Y le dijo papucho, le dijo feliz día, le dijo te amo, te lo llamo a los 37 minutos del día del padre. Y vos podés decir, esas son estupideces sublimes que no tienen nada que ver con el trabajo que nosotros hacemos de una persona. No, pero aparte... ¿Querés escuchar uno? Para... Pero lo escuché recién cuando decía papuchi. A ver, escuchemos uno. Escuchemos uno, a ver qué te parece. A ver. Sí, dale. ¿Qué haces más? Me acabo. Estoy totalmente difónico. Me acaba de llamar hace un ratito que están saliendo con el camión en un rato, que estaban descargando el camión. Ahí me avisas justo cuando salen y te aviso. No te hagas problema. En un ratito seguramente están. Pero recién me acaba de avisar eso. Bueno, este es con la mamá. Este es con la mamá. No te preocupes, ¿viste? No, no, pero vos fíjate, como dice, ¿qué haces más? Con una cosa así de mucho cariño. ¿Qué hace con eso? Manipula. Con el afecto va a manipular a la madre y le va a decir... Enseguida le dice, me acaban de llamar, o sea, seguimos en la mentira. Todavía la puede seguir armando. Me acaban de llamar que están yendo con el camión, no sé qué. Pero el camión no llegaba. Nunca, porque ni había existido. Pero qué tipo, cuando lo escuchás acá, porque, viste, como es mamucha, estoy difónico, buscaba contener a los padres porque no había un enfrentamiento. Había como un... No un diálogo, porque acá no hablaban, se dejaban mensajes, pero cordial lo definimos o de un psicópata. Porque nosotros desde afuera, que no entendemos nada y no pasamos ni por la puerta de la universidad de psicología y de psiquiatría, podemos decir, che, qué cariñoso el tipo. Le decía mamuchi, papuchi y todo ese tipo de cosas. Claro. Pero, ¿eso es real o es una puesta en escena permanente? Es una puesta en escena. Una puesta en escena. Para no sospechar, por ejemplo, para no darle... No, porque está manipulándola. La está manipulando para que siga esperando, para poder seguir armando esta mentira. Y el psicópata no puede discernir, por ejemplo, me peleo con mi viejo y mi vieja, me voy de mi casa, ¿cuál es lo máximo? Se va a enojar, pero no terminar preso de por vida. Es el límite, Marian. Hay distintos grados. Claro. O sea, no es lo mismo tener rasgos psicopáticos que tener una estructura psicopática, en un caso como este, grave. Claro. Porque realmente es frío de alma, es un tipo de personalidad psicopática, según una bibliografía, según Schneider. Son fríos de alma que no pueden empatizar, esto en general. No se puede... ¿Qué quiere decir empatizar? Yo no me puedo poner... Yo soy psicópata, no me puedo poner en tu lugar. Soy incapaz... De estar ahí. ...de tener empatía con vos. Claro. Vos te cortaste un dedo y yo te digo... Porque a mí no me mueve nada. O sea, no sentís. No, no. Y vamos a escuchar un audio que es determinante, porque es rumbo a la muerte de los padres. Pero te pregunto antes, ¿este hombre cuántos años tiene? ¿48? 47. 47. 48, digo. Son 47 años de un sentimiento de mentiras blanca o alguna vez pudo haber sentido por los padres y esta situación que para mí no es tan abrumadora porque de última es el garrón de enfrentar a tus padres y si no está el departamento, no está el millón no sé qué cosa y todo este... este Zainete. ¿Tuvo un sentimiento con los padres o es toda una ficción y termina del peor modo? Si tuvo un sentimiento tendrías que hacer toda una historia previa pero la estructura de... la personalidad se estructura en los primeros años de vida. Sí. Ahí tenés varias... o sea, distintas variables. Ah. Lo que traes genéticamente que se está estudiando cada vez más con las neurociencias. Sí. Y todo o sea el factor desencadenante lo familiar la estructura familiar cómo se fue manejando qué lugar ocupaba él en la familia. Evidentemente ocupaba un lugar de importancia y de confianza. De mucha confianza. Porque tenía un poder. Pero hay una referencia también a que el padre no era muy confiable. Claro. Entonces vos ahí no a nivel de juicio moral porque no... Sí, sí. Obvio. Sino una cuestión de identificación también. Permitime que escuchemos este audio porque este audio para los que no estamos dentro de tu ámbito de tu mundo nos parece de una crueldad brutal. Este hombre la madre le preguntó a la mañana a qué hora lo iban a ver y le dijo después nos vemos estoy terminando de hacer no sé qué historia. Pero el padre y la madre estaban en la casa. Este hombre iba hacia esa casa a matarlos. Revolver en su mochila después el buzo y todo eso es una cuestión de la justicia pero iba dispuesto a matar a sus padres. Auto en Núñez camino a Vicente López esta es la comunicación. ¿Qué haces Papuchi? Todavía nada sé que siguieron embalando pero no pude hablar con ninguno de los dos todavía pero bueno sé que estuvieron embalando ahora ni bien me confirmen te aviso. Y se iba para la casa sabiendo que los iba a matar Blanca. Sí. Ay, está horrible. Es impresionante. Esta es otra característica del psicópata ¿no? Cosifica al otro el otro es una cosa del cual yo voy a obtener algo o que me sirve para algo Sí. Obviamente bueno obtendría algo o que es medio para no es una persona como nosotros los neuróticos teniendo en cuenta que en las generalidades hay tres estructuras grandes que es la neurótica que sentimos culpa nos ponemos en lugar del otro empatizamos fundamentalmente el sentimiento de culpa los trastornos de personalidad donde tenés la personalidad psicopática y la psicosis la psicosis es el desvío de la realidad juicio de realidad desviada el loco pero el trastorno de personalidad fundamentalmente el psicopático Sí cero angustia cero culpa cero angustia por eso es imposible analizarlos vos vas y analizas a un psicópata y te va a decir a todos que sí Claro acá se veía como un vínculo familiar fuerte pero se obtuvo este material presta atención Blanca que es muy importante creo para vos sobre cómo fue tratado de chico porque hay una placa la vamos a compartir cuando la madre hace referencia a él este es Pato estudiar 168 horas por semana Anapato es el niño perfecto que todas las madres desearían tener consigue todo lo que quiere por derecho o por izquierda generalmente por izquierda decía la mamá cuando se refería a él es el hijo que toda madre desearía tener Blanca esto decía su mamá hace un tiempo ¿no? por supuesto ¿hace cuánto tiempo? esto es cuando egresó hoy tiene 47 esto habrá sido a los 20 y pico una valoración muy fuerte muy enamorada la madre evidentemente pero por izquierda claro muy orgullosa está muy enamorada del hijo porque dice consigue todas las cosas por derecho o por izquierda claro por izquierda pero a ver vos estás criando a tu hijo por eso te pregunto hace cuánto fue estás criando a tu hijo y tu hijo consigue las cosas por derecho o por izquierda le marcas la ley la norma y ahí lo neurotizas y le decís no esto así no no es que vos vas y lo felicitás muy bien mi amor exacto conseguís por izquierda exacto bueno esto es lo que pensaba la mamá y presentamos también en estas últimas horas otro mensaje donde el padre decía hijo estamos orgullosos de vos siendo grande el hijo ya no el hijo estudiante dame un segundito Blanca ¿qué tenemos Javier nuevo ¿qué querés aportar? bueno vamos a aportar un poquitito de certezas respecto de la la pericia forense sí porque va en esto justamente lo que hablábamos con la licenciada en esta que es la doctora el tema de cómo pergenió el plan y además cómo los mató uno piensa bueno de alguna u otra manera buscó un sicario si aparecen esas cámaras Dios mío el hijo mató a Papuchi y a su mamá sí correcto y de una manera traicionera también mirá vamos a ver algunos detalles respecto de lo que es la autopsia a ver en este caso la pericia forense de José Enrique del Río la autopsia justamente a los cuerpos esta es la pericia del papá esta es la pericia del papá exactamente y vamos a ver algunos detalles respecto de esto lo que dicen los peritos forenses en la región cervical a dos centímetros de la tercera vértebra cervical ¿sí? esto es digamos es un disparo por la espalda no es de frente ¿sí? correcto digo para que sumen aún más el espanto más sigamos ahí está a propósito de esto una lesión en el hombro derecho a dos centímetros de la clavícula derecha ese es el otro disparo que tiene ese es el otro lesión en el hombro derecho sí dícenlo ustedes que están leyéndolo también en casa a dos centímetros de la clavícula derecha es decir en la parte de atrás más además entre el cuarto y el quinto espacio intercostal sí en este caso a un centímetro por detrás de la línea media axilar es decir por debajo también de la axila porque atraviesa de arriba hacia abajo y además también en este caso lo que dice es cara anterior otro de los disparos porque claro atraviesa y sigue de largo cara anterior del muslo izquierdo en este caso obviamente la pierna 26 centímetros de la región inguinal para que vean en dónde impactó hematoma en tórax esto es como consecuencia del disparo porque le interesó también no solamente el intestino delgado sino también el corazón claro acá después vamos a preguntarle a Blanca cómo un hijo prepara toda esta apuesta porque los mete en el auto se ponen el cinturón y supuestamente iban a conocer el departamento y llegar a ese momento cumbre que es tener que disparar viendo uno de los dos porque no sé quién muere primero cómo mata al otro la pericia forense ahora de María Mercedes Alonso la mamá la mamá sí que es solamente un disparo a la mamá uno solo digo solamente es un disparo mortal porque el proyectil le impactó en la zona frontal suprasiliar derecho que es arriba de la ceja que es arriba de la ceja del lado derecho si quieren muéstrenme yo les digo dónde al día les digo lo tenemos acá acá arriba del ojo acá ahí le tiró a la mamá así bueno con un orificio estaba atrás en el auto claro esto es por lo menos lo que se dice justamente la forma en la cual él dispara los papás sentados en los asientos delanteros y él atrás a punto de con poco a punto de encender el auto o sea están por encender el auto supuestamente van a salir y los ataca desde atrás además con muy poco espacio porque imaginen si este es un auto hay dos personas que están sentadas acá tenés que sacar y matar sin discusión ¿sabés por qué? sigo con esto y ahora les digo por qué sin discusión un orificio de salida en la zona orbital es decir en el ojo derecho con la ausencia de globo ocular ¿sí? sí tenía un tatuaje tatuaje se le dice cuando hay un disparo el tatuaje es cuando queda la impronta del disparo porque es un disparo muy próximo en este caso al cuerpo hay poco lugar hay poco lugar claro no 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 apoyado prácticamente apoyado por eso dice tatuaje es como quedara el disparo el fulminante es justamente allí sin ahumamiento claro ahora lo voy a explicar la trayectoria fue leve de arriba hacia abajo reitero leve de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante está confirmado que lo disparo es decir él iba del asiento de atrás él estaba atrás exactamente entonces reitero se supone que en el medio de arriba hacia abajo levemente de arriba hacia abajo no así no empuñado bien perpendicular sino de arriba hacia abajo levemente apoyado de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante es decir de acá hacia adelante correcto por eso le estalla toda esta zona ¿él es zurdo para disparar o derecho? no en principio lo que se sabe es derecho la mamá estaba al volante al volante y el papá acompañante es este movimiento es este pum a la mamá y al padre por donde entra y al padre de atrás de atrás directamente y le digo algo el tatuaje se produce cuando el disparo es próximo queda como un humo denominado halo de fish eso cuando el revólver está muy cerca o pegado en realidad quema ahí pero cuando está próximo se habla de 50 centímetros un poquito más es el tatuaje el ahumamiento es cuando la deflagración del cañón lo que hace es expandir la pólvora entonces queda como si fuera un este un polvo marcado como un humo por ahí con un humo permitime blanca una reflexión final sobre esto te lleva en este caso vos sé que tenés casos duros complejos y difíciles que evaluación sacas aquí si podés ponerle sobre auto sobre lo dicho que en cuanto a esto último que dijiste y al caso en general que hay cosas que te llaman la atención o para vos forma parte de un clásico parricida o una persona que viene gestando como decís vos se terminan las mentiras y un día sé que voy a tener que atacar o no puedo soportar esto la verdad que es difícil primero primero mucha cobardía porque segundo se siguió manejando no solamente en la mentira hasta último momento sino que en la traición la traición fue un común denominador era constante la traición la mentira y la traición fíjate que la traición máxima es cuando les pone o les hace poner no sé el cinturón de seguridad para salir claro claro pero en una situación de indefensión absoluta sí o sea la mentira llega hasta ahí la traición viene por detrás y bueno la ejecución exacto y te hago la última porque vamos a volver a vernos y este caso recién comienza vos crees que los papás sabían no digo que iban a terminar de este modo pero que vivían con una persona que les mentía mucho o los padres se creían todos estos relatos yo creo que deben haber querido creer una parte y otra parte la madre lo supo desde el inicio cuando dice las cosas las consigue por la derecha o por la izquierda o sea sabes cuando te huijo te está mintiendo gracias por venir Blanca un gusto tenerte muchísimas gracias gracias por pensar y por analizar gracias por vernos gracias por vernos